Sí, le estamos ofreciendo una atención integral en donde corresponde a una evaluación por año a todo adolescente a partir de los 12 a 17 años. Le brindamos todo un paquete de atenciones como es, por ejemplo, en la primera atención una evaluación nutricional, una evaluación de agudeza visual, auditiva, postural, evaluación odontológica y una evaluación netamente de violencia, ¿no? Detectamos en la primera entrevista con el adolescente lo que es algún tipo de problema que pueda presentar en el adolescente y por ende le estamos haciendo la interconsulta con algún especialista. Licenciada, para que pueda acceder a esta atención los adolescentes, ¿de qué manera pueden sacar las citas? ¿Tiene un costo adicional este tipo de atención? Tenemos adolescentes que tienen CIS, en ese caso ellos vienen directamente y los que no tienen CIS los atendemos por programas que tampoco tiene un costo. Vienen directamente aquí al consultorio con su DNI y nosotros directamente ya le estamos dando la cita para ese tiempo. O sea, no tienen, o sea, no van a admisión para hacer su cola, sino vienen directamente aquí al consultorio y aquí le sacan la cita. Sí, vienen directamente y los que van a admisión de allá ya nos viene la cita ya directamente. O sea que puede ser por los dos conductos. ¿Qué equipo o qué tipo de atención recibe el adolescente, licenciada? Bueno, lo que es la atención, hay tres evaluaciones en el año, está correspondiente en tres, dividido en tres sesiones. La primera se hace lo que es la evaluación integral completa, en la segunda evaluación netamente psicológica y en la tercera le brindamos lo que es la orientación con setoría en salud sexual reproductiva. Bueno, tratamos de que el paquete integral sea cumplido por adolescentes de todos los colegios. También aparte de eso le brindamos lo que es el descarte de anemia, colesterol y diabetes. Nosotros le brindamos a todos los adolescentes, no tiene ningún costo, se le brinda toda la atención integral completa. Aparte que le estamos también dando, suministrando micronutrientes para los adolescentes que muchas veces están en peso bajo. Allá baja y en algunos casos ya vienen con algún antecedente de anemia. ¿Todos estos servicios que se le va a brindar al adolescente es de manera gratuita? Me está comentando sobre los restaurantes, laboratorios y otros tipos de atención. Sí, netamente gratuita, ya sea paciente que tenga salud, CIS o simplemente no tenga ningún tipo de seguro, se les está atendiendo abiertamente a todos. A todo adolescente que tiene correspondiente a la edad de 12, 17, están bienvenidos para ser atendidos sin ningún otro inconveniente. Referente a los estudiantes, licenciada de los colegios particulares, ¿también pueden acercarse aquí a atenderse aquí en el consultorio de etapa vía adolescente del hospital laboral? Sí, a ellos los atendemos por programas que no tienen ningún costo. Igualmente vienen, sacan su cita acá o un admisio. Claro, porque hay muchas jóvenes que preguntan, incluso madres de familia que tienen esta duda, ¿no? Porque muchos de ellos no tienen CIS y se preguntan si también pueden atenderse aquí en el hospital por la etapa vía adolescente. Sí, de todas maneras nosotros los atendemos por programas. Sobre las actividades, hemos visto en las redes sociales, licenciada, que vienen visitando diferentes instituciones educativas, trabajando directamente con los padres de familia a través de las APAFAS, los CONDI y los docentes. Sí, tenemos eso. Inclusive nosotros damos charlas a los colegios. Salimos a captar, salimos con los docentes y los alumnos y ahora además vamos a entrar con los padres de familia a darle sus charlas educativas sobre valores, inteligencia emocional, planificación familiar, ITS, cáncer, VIH, o sea, todo lo que está al alcance de los adolescentes, ¿no? Para que ellos también de esa manera educándose sepan prevenir sobre todo eso, prevenir.